Máximos cuadros, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual no tenemos ni idea ninguno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer Como ya sabéis, ayer volvió el calvo después de muchísimos meses y no volvió principalmente a buenas, sino que volvió muy a malas secuestrando a todos los niños Y el problema de todo esto es que no sabemos dónde estar Pero si se ha ido del país o se ha ido a cualquier sitio No tiene sentido porque el calvo no tiene pasaporte Claro, no tiene pasaporte, no puede salir del país Pero ya me hagas tú dónde está, estará por la calle cazando ratas, no sé Pero por la calle no puede estar, chicos, pensar que tiene a cinco niños ¿Se han encontrado una nueva caseta? ¿A los cinco niños los va a meter en una caseta? Claro, a lo mejor tiene una caseta gigante Pero ya me dirás tú dónde puede tener una caseta gigante, sería muy cantoso Pues por cualquier parte del mundo Igual que la de nuestra casa Que no, tío, ¿cómo va a estar ahí? Yo qué sé, no tiene dinero, debe estar en una maldita cueva, tío Ahí está, y además los vecinos, con los chiquidos de los niños, se enterarían O sea, tiene que estar al 100% en un lugar donde nadie le escuche ni le vea Incluso puede estar en un sitio que se escuche bastante ruido Para que no se le escuche a él ¿Alguna fábrica? No, imposible ¿Cómo va a estar en una fábrica el calvo? Lo hubiesen pillado ya Es que pensar que va con cinco niños pequeños Y esos cinco niños, hacerme caso que son muy gritones ¿Y si llamamos al calvo? ¡Ostras, esa es una muy buena idea! Llamamos al calvo ahora mismo ¿Quién nos lo va a coger? Llamar calvo No nos lo va a coger Sería muy tonto de su parte coger esta llamada A lo mejor la coge, eh Es que mira, tío, es que estoy llamando al maldito calvo, tío A lo mejor no hay cobertura, eh ¡Cállate, cállate! ¿Hola? ¿Qué cojones es esto? Escuchad Ese sonido que está captando el micro, 100% ¿Qué es esto? Bro, o sea, parece como que está... Como que... No, mira, escuchad No me acuerdo como en el mar Hola, calvo, ¿estás ahí? Bro, literalmente se escuchan malditas psicofonías, bro ¿Qué son psicofonías? Bro, pues son como... Como ondas sonoras, bro Que suenan, en plan Es que no sé cómo explicártelo tampoco ¿Cómo ondas sonoras? Verdad, ¿nos recuerda el sonido del aparato ese que compramos para ir a hablar con los muertos? Es verdad, Gilles, es verdad Bro, a lo mejor se está intentando comunicar por nosotros Pero, en plan, por otro lado, ¿sabes? ¿Y qué me estáis diciendo? ¿Se han muerto los niños o qué? No, bro, pero que a lo mejor... A ver, un segundo Lo que hay que hacer es hacerle preguntas de sí o no Y ver si se altera la frecuencia para arriba o para abajo A ver, vamos a sentarnos Pruébalo, yo que sé, pruébalo Hola, Calvo, ¿eres tú? ¿Puedes escuchar eso? Lo acabo de decir que sí Lo acabo de decir que sí ¿Qué sí, qué sí, qué sí? Vale ¿Estás cerca de nosotros? Buena, buena, buena ¡Ay, Calvo! ¡Ya sé, bro! ¡Qué locura! ¿Y dónde puede estar? ¡Bro! Calvo, ¿estás con los niños? Acaba de decir que no, bro Acaba de decir que no está con los niños Bro, qué loco es esto Vale, lo acabo de colgar porque es que no puedo más O sea, ¿qué es esto, bro? Es una locura, tío Es una locura Es que puede estar en cualquier sitio, bro Literalmente Es el calvo, tío Se mete por paredes Se mete por túneles Se mete por todos los sitios ¿Qué has dicho que se mete? ¿Ayer no se fue al bosque? O sea, bro Sí, 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 bro Vamos a hacerlo Sí, 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 bro En el vídeo de ayer Cuando se llevó a Abril Lo último que escuchamos y vimos del calvo Fue cuando él se metía para el bosque Para la parte de abajo del todo del bosque Si está en el bosque ¿Por qué no sacas el dron? Claro Bro, pues escuchadme una cosa ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que ir al maldito bosque Pero vamos con el dron Con el dron no se va a ver nada, bro Es de noche No hay luz Y el dron no tiene suficiente luz No tiene focos el dron Verdad Escucharme Vamos al bosque Vamos a ver lo que pasa Qué auténtica locura También te digo que ir de noche Es bastante peligroso, ¿eh? Yo tengo mucho miedo, de verdad O sea, no lo digo en coña, tío Ya sabéis que soy un poco más cagado Pero yo voy agarrado literalmente a Guillebe, bro Porque tengo miedo, ¿eh? Sí, claro Y como salga un jabalí o alto Yo no hago nada, ¿eh? Bueno, pues que te coma a ti A mí no Sí, claro Vamos, por favor, a tranquilizarnos Y vamos a ir a intentar salvar a los niños Y punto, ¿vale? Por favor Calvo 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 Calvete 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 la boca, bro Calvete la boca, bro Calvete lo que tengo que ser, tío Vale, vale, vale No me está molando nadie ¿Qué? ¿Dónde está ahí, bro? ¿Hola? ¿Calvo? Calvo, escúchame No sé qué te hemos hecho, pero Tráganoslo todo, por favor Calvo, amigo Con que nos des a los niños ya estamos contentos Calvo, te pagamos lo que sea, por favor Yo te diré comer, Calvo No me hagas nada Yo te puedo dar mucha comida Te compramos una caseta No, bro Acabo de escuchar algo por ahí Sí, bro Qué rayante, bro Qué rayante, bro ¿Hola? Calvo, que salga el llave ¿Qué hago en la leche? Joder, relajate ¿Qué tan valiente que es para llevarte a todos los niños? Sal aquí y da la cara Vale, chicos Justamente ahí abajo Hay un camino muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo más largo ¿Quién se viene conmigo? Yo no, bro Yo me vengo Yo me vengo, tío Que estos son los tabones Que se queden aquí Chicos, chicos, chicos Hagamos lo siguiente Nos dividimos Vosotros dos Y yo y Guille ¿Vale? Quedaros aquí, chicos Vigilar Buscar por esta zona Y yo y Guille vamos para abajo ¿Vale? Avisarnos de lo que sea ¿Vale? Venga, venga Venga, venga Chao 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 Yo sé planera que la gente se piensa que es un cagado Pero es que imaginaros Ponedos en nuestra piel Y os meteríais a las tantas de la noche Por un túnel Que vi conocéis raro Un camino súper raro de tierra Yo no, no me voy a meter Porque imagínate que sale el calvo con armas O con su secta de calvos No, no pienses eso Sí, la secta de los calvos Y tantos conectados entre ellos Tienen túneles para comunicarse Y esto no lo sabe ni el gobierno No lo sabe nadie Y esto es un secreto de estado, tío Seguro Bueno, bueno, acar Pero, bro Escúchame Es que no sé, bro No sé qué decir tú, tío Es que no sé O sea, que no lo descubramos nosotros No vamos a saber lo que es No sé, bro Pero el calvo puede estar también por aquí Y nos puede estar esperando la entrada Va, qué locura, chavales No veo nada, tío Tío, hay muchos perros Están muy nerviosos, ¿eh? Por aquí hay más movimiento seguro Sí, sí Y este camino da un mal rollo Que flipáis, ¿sabéis? A ver, también podemos llamar a los niños A lo mejor algún niño nos chilla algo Unai Ari Abril Sergi Valeria ¿Estáis por aquí, chicos? Si estáis por aquí Somos nosotros No, no somos el calvo Podéis venir con nosotros Chicos Hola 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 Calvo Venimos a hablar Qué mal rollo que me está dando todo esto, tío Es que mirad qué mal rollo, tío ¿Has escuchado esto? No, no, no No, no Calvo, calvo, no, por favor Para, para, para ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Chicos 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 Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Nakar? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se ha pillado el calvo Esto se ha quejuntó Nakar Toma un patadón Nakar Levanta el loquillo Hay que ir yo a la casa Vamos a la casa ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado? Ha venido el calvo ¿Dónde se ha ido el calvo? He seguido corriendo hacia delante, bro ¿Y por qué no me lo dices? He chillado a la que nos ha pegado, bro Hemos llegado hasta ahí abajo Hemos estado empezando Pero me duele mucho la cabeza, harta ¿Habéis visto a los niños? No Ha venido por la espada ¿Sabéis que es el calvo? ¿100% o no? Sí, sí Tengo su imagen, bro Su olor feo, fetido, raro, bro Y me ha metido un golpe en la cabeza, bro Y me ha dejado en el suelo, bro Me cago en la leche Estoy súper mareado, bro Gracias al final de vídeo, chicos Suscribiros al canal Ahora mismo necesitamos más apoyo vuestro Que nunca Suscribiros, por favor Vamos a llegar a la casa, bro Vamos a sacar Vamos a ir todos juntos Para que ya no nos supamos más Vale, vale, vale ¿Qué hacíamos, lo dejamos en su cama o qué? Sí, lo vamos a dejar en su cama No lo puedo, bro Puede, puede ser tú, puede ser tú Puede ser tú, tío Joder, estás fatal, ¿eh? Estás fatal, tío No, no, no Vale, vale, tío Ahí ya está, túmbate, bro Túmbate, túmbate Joder Madre mía, tío Te viamos, tío Me cago en la leche ¿Ahora qué hacemos? Bro, no puedo Me duele mucho la pierna Pero ahí no es, ¿eh? Ahí no es lo del calvo, te lo juro, bro No es lo del calvo No, ahí no es, bro O sea, nos estás diciendo que en el bosque no es No, bro, tiene que ser en otro sitio, estoy seguro Tiene todo el sentido que esté en el maldito bosque Que no, bro, que no, que no, bro, que no Que está de verdad en otro sitio, bro Te lo aseguro yo, bro ¿Cómo va a estar en otro sitio? ¿De dónde sacas eso? Bro, cuando te digo que no es que no Tiene todo el maldito sentido que esté en el bosque No puede estar en el otro lado En el bosque el calvo no está, bro En el bosque lo único que estaba era esperando para meterme una paliza, tío Vale, y si no está en el bosque, ¿dónde está? A ver, ¿dónde crees que puede estar? Tiene que estar en otro sitio, no sé dónde, pero en otro sitio tiene que estar Joder, bro El calvo tiene un tatuaje en el brazo ¿Un tatuaje en el brazo del calvo? Sí Creo que tenía una rosa tatuada, como una especie de sol o algo así Tiene un símbolo tatuado en el brazo Bueno, ¿un sol, una rosa qué es, tío? Pensar, no sé, hacer memoria No, pero no es el tatuaje de siempre Os hablo de un símbolo nuevo que nunca le había mont visto ¿Qué dices? ¿Se ha hecho el tatuaje? ¿Y cómo se lo ha hecho? ¿A saber? No lo sé, tío, pero es como un logo de algo, ¿sabes? ¿Cómo un logo de algo? Yo qué sé, como un escudo, no sé, algo relacionado con eso ¿Qué algo tiene una especie de escudo? ¿Qué escudo, tío? ¿Cómo va a tener un escudo? Sí, es, mira, aquí con un círculo, ¿vale? Negro, con la parte de dentro como de un color verde Pero un verde brillante, ¿sabes? No el verde aquel... ¡Mocón! Vale, es que chameleos lo está entendiendo ¿Vamos a lo de algo? ¡Vale, va! Os voy a dibujar el símbolo que creo recordar que es el que tiene el calvo, ¿vale? No me acuerdo exactamente exactamente como era Pero esto todo me suena muy raro, brava Era una forma así como circular Muy grande, muy grande ¿Cuál círculo están haciendo, tío? Una forma circular Y el color, creo recordar que era un color como tóxico ¿Tóxico? Así, ¿no? Incluso así, este, este, era este ¡Ah, qué feo, tío! Un verde raro Y era de este color Vale, un círculo, fue a qué raro Literalmente dentro del círculo lo más peculiar es que había una A dibujada ¿Una A? ¿Cómo que una A? Sí, literalmente algo así ¿Qué es esto, bro? ¿Pero qué sentido tiene que el calvo dibuje una A? ¡Puede ser de su secta! Escuchadme, yo ese símbolo lo he visto en algún lado A ver Lo he visto en mi vida No sé, bro, pero lo he visto en algún lado Vale, un segundo, estoy en el Google Maps A lo mejor es paranoia mía, ¿eh, bro? Pues seguramente, tío Mira, me voy a ir al pueblo donde nosotros vivíamos antes que se llamaba San Paul Vale, creo que este es el puente, ¿no? A ver, por ahí ¿No vinimos para grabar un vídeo? No sé, tío Es que me suena de haberlo visto por algún sitio así, tío Pero no sé si yo Pero por aquí no creo, ¿eh, tío? ¿Cómo va a estar aquí, tío? ¿Estás loco? Bro, me suena un montón, bro Me suena un montón, os lo prometo por mi madre, bro Os lo prometo por mi mismísima madre, bro Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Mierda! El círculo con la I, eso Sí, 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 sí Era aquí, era aquí No me jodas, bro What the fuck? Bro, no sé por qué ¿Por qué? Tengo, vamos, clavadísimo Bro, estás chalado de la cabeza, bro ¿Cómo te acuerdas de eso, bro? Porque una vez estuvimos ahí justamente pasando por debajo del puente Sí, pero es verdad que yo te dije Guau, esto está súper mal Y lo vi, bro, y lo vi A mí cuando las cosas las veo no se me olvidan en la vida, bro ¿Creéis que esto es casualidad? Yo creo que a ella no va a ir el cabello Mira, tío, hay un maldito túnel aquí entre ellos A lo mejor está aquí, bro A lo mejor es esto Tenemos que ir para allá, ya, bro Vale, escúchame Tú, quédate aquí Quédate aquí, bro Quédate aquí Seguidme todo el mundo Vamos al coche y ya Vamos, yo me voy a poner una chaqueta Pero ya, vamos ya No sé, chicos Tengo el presentimiento de que algo muy malo va a pasar De verdad Está Natalia arriba durmiendo No sé, los chicos han ido No sé, tengo un mal cuerpo, tío ¿Sabéis el presentimiento de que sentís que hay algo o alguien? No sé Máximo Squad, acabamos de llegar justamente al sitio Vale, chicos Vamos a ir con muchísimo, pero con muchísimo cuidado Venidos Vamos a ir lo máximo rápido posible Pero también lo máximo con cuidado, ¿vale? Wow, wow, wow Tío, esto da un miedo que flipas, ¿eh? Joder, si a miedo Yo no quiero bajar a este día abajo en todo, ¿eh? No, no, yo tampoco, yo tampoco Haremos lo que sea necesario, pero mirad Bueno, me voy a tumbar ya Voy a intentar relajarme un poco Porque estoy súper cansado Y me duele todo el cuerpo Lo que sí que no ha cambiado es que, mirad Está aquí el maldito ¡Ah! ¡Es una bomba! Vale, no lo entiendo, tío Es una maldita bomba, sí ¿Y qué significa esa bomba, bro? No sé Pero... Tiene mucha gente, ¿no? Se ha escuchado aquí Ven, ven, ven Porque hay un montón de armas Mira, hay un montón de armas Pero un montón de armas, por ejemplo ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Hola? ¿Natalia? Vale Vale, no hay nadie, ¿vale? ¡Hola! ¿Habéis escuchado eso? El ruido de la puerta ¿Hola? ¿Hay alguien? Escuchan... Se escuchan pasos Se escuchan pasos Se escuchan pasos Hay alguien subiendo literalmente las escaleras, tío Ha entrado alguien a casa Voy a acercarme, estoy cagado, tío No sé quién puede ser Vale, me han capuchado Vamos a subir para arriba Tengo que defender a Natalia, tío ¿Se calvo? Creo que sí Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Vamos a irnos justamente abajo, tío! Es que tiene algo que ver ¡Calvo! 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 ¡Sal de aquí! ¡Calvo! Tenemos que bajar justamente así ahí abajo, bro ¡Hola! ¿Y este camino? ¿Y este camino? Este camino no estaba antes, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué turbio, bro! ¡Hola! No, no, 100% 100% a lo mejor está ahí, ¿eh, bro? Vale, vale, vale ¿Y quieres entrar ahí dentro? Me tengo que esconder Me va a matar Me va a matar, tío Me va a matar, por favor, ayudadme Por favor, voy a matar a la policía ¿Dónde? 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 Todo abandonatorio, tío Vale, vale, la ventana, la ventana La ventana La ventana La ventana La ventana La persiana Me voy a dejar abierta por si Por si intenta romper la puerta A poder salir, tío Mira el maldito Calvo ¿Habéis visto el tatuaje de la mano? Vale, me está dando un ataque de ansiedad, de verdad No sé qué hacer Nunca me voy a encontrar solo en esta situación Por favor Ayuda Mira, voy a dejar la cámara Voy a dejar la cámara un momento No puedo No sé ¿Hola, Calvo? ¿Calvo? Venimos en son de paz Shhh Shhh Se escucha mucha agua, tío Está aquí 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 Me voy a encontrar aquí Vale, pero me tengo que enfrentar a él ¡Calvo! Aquí no puedes entrar Aquí no puedes entrar Esto está fortificado y cerrado ¿Qué te acabas de llevar a Natalia? Si te acabas de llevar a Natalia Ya te he visto, rata asquerosa No quiero hablar contigo Hace mucho que no te vayas Convertido en un psicópata ¿Sabes por qué? Porque me voy a llevar todo el mundo ¿Qué? ¿Venías también a por mí, no? Me querías secuestrar ¡Estás loco! Tranquilo Que tú estés en la sensibilidad No, Beto Vale, ¿qué hago? ¿Me escondo o no? ¿Te das cuenta cuando vayas a dormir? No, pié No pienso dormir Me voy a escapar de aquí Me voy a quedar Bueno, no te despides Te falta ¡Vete! ¡Vete! Llamo a la policía ahora mismo Tranquila, Anacar Con el momento me he dado cuenta Que te vas a tomar Descubrir dónde está ¿Qué va por arte y por Guille? No me lo puedo creer Vale, ¿qué hago? Tengo que avisarles Tengo que avisarles como sea Es igual que esa interferencia Lo que yo os decía Mira, escuchadlo No sé qué No lo creo No me lo creo ¡Que me está llamando Anacar! ¡Que me está llamando Anacar! ¡Cógerlo! ¿Sí? ¡Arta! ¡Arta! ¡Bro! 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 ¡Importantísimo! Dime, 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 dime ¿Qué pasa? Bro, el calvo ha entrado a casa ¿Cómo que el calvo ha entrado a casa? Sí, sí, ha entrado a casa Y se ha llevado a Natalia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Sí, sí, dice que nos quiere secuestrar a todos A mí casi me pilla ¿Cómo que ha secuestrado a Natalia? ¿Se ha secuestrado a Natalia? Sí, la ha intentado como ahogar Y se la ha llevado, tío ¿Qué ha intentado ahogar a Natalia? ¿Quién, tío? ¿Quién me quise la leche? Realmente ha intentado ahogar a Natalia Y se la ha llevado secuestrada con los niños ¿Y dónde está ahora el calvo? No lo sé, tío Algo tienes que saber, Anacar Algo te habrá dicho No me ha dicho nada Me ha dicho que iba por vosotros Vale ¿Va a ir donde nosotros? Sí Y supongo que vendrá más rápido que nosotras Porque nosotros hemos venido en coche Y si él tiene trúneles Algo tiene que hacer ¿Pero dónde va a venir aquí? Pues sí, seguramente vaya muy rápido A lo mejor lo tenéis por ahí ya Vale, pues tú cuídate, tío, ¿vale? ¿Cómo que cuídate, tío? Tengo mucho miedo Vamos a intentar recuperar a Natalia, ¿vale? Vale, mucha suerte, tío Vale, venga Avísanos Me cago en la leche, bro Vale, escuchad una cosa ¿Me puedes contar ya lo que está pasando o qué, tío? Pues que el calvo ha secuestrado a Natalia ¿Qué? Acabo de estar en casa el calvo Y nosotros aquí Me cago en la leche Y ahora Anacar ha dicho que el calvo Viene hacia aquí Sí, pues venga, tío Le pego un parizón Y Natalia, ¿todo esto se le ha llevado el calvo? Creo que Natalia viene con el calvo Ese que acabamos de escuchar ahora era el calvo Pues no lo sé Pero todo puede ser Vení, si mis sospechas son correctas El calvo debería de salir justamente de ahí con Natalia Vale, me cuadra así que escondete Escondete, escondete que no los vea, tío Mira, mira Sí, 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 sí Es él, es él, es él, es él, bro Es él Pero va solo Va solo Va solo Guille, se está metiendo debajo del puente Se está metiendo debajo del puente Sí, 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 sí Calvo, maldito cerdo A ponerla, a ponerla, a ponerla, a ponerle, Guille Besa por él, besa por él Sí, 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 sí ¡Corre! 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 ¿Dónde está? Bro, ¿dónde está, bro? ¿Dónde se ha metido? Bro, ¿dónde está? Pero yo que se ha desaparecido, tío, es imposible que tan rápido haya se ha desaparecido Yo iba detrás de arte, tío, un sub, lo más rápido posible Escúchame, escúchame, ¿a cuántos metros estabas tú? Pues no sé, a ver, tampoco estaba tan, tan, tan lejos, pero la curva ya no lo he visto No sé, tío, es imposible, tío, hay que estar por aquí Pero puedes buscar, 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 buscar A lo mejor se ha metido por aquí ¡Venid, venid, venid! ¡Claro! 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 ¡Venid, venid! ¡Vamos rápido, joder! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Bro, aquí no hay nada, bro Aquí no hay nada, bro Tiene que estar por aquí, bro, tiene que estar por aquí, bro Tiene que estar por aquí, no ha podido desaparecer, bro, es imposible, bro De verdad, de corazón no entiendo nada, bro Ha desaparecido literalmente O sea, ¿dónde está este pavo? Pero es que me ha ido corriendo detrás, tío, es que estaba a dos metros, o sea, literal, la distancia que tengo ahora mismo contra Nela Y de un segundo para otro, pum, ha desaparecido Yo es que estoy flipando, tío Están justamente por esta zona de aquí grande Y la verdad es que no tengo ni idea A ver, aquí hay un sistema de alcantarillado que conecta desde la playa prácticamente hasta por aquí Y se va dirección a la carretera Vamos a ir más para abajo a ver si encontramos alguna cosa Porque literalmente el carbon no va a estar conectado por la carretera solamente, ¿no? A ver dónde nos puede llevar exactamente ese punto de alcantarillas Vale, por aquí hay como otro desvío, vamos a acercarnos porque puede haber otro sistema o alguna pista o algo Vale, literalmente no hay nada, hay como un desvío de la carretera si os fijáis A ver si por aquí hay alguna entrada más Es súper guay Escúchame, está clarísimo, bro, que nos ha llamado desde aquí Porque tú tienes toda la razón Se escuchaba en olas, ¿vale? Sí Interferencias Y tiene todo el sentido del mundo Está el emblema ahí De repente sale el tío de nuestra casa Y aparece aquí de repente en un camino súper raro donde se escucha agua Ajá Y de repente corre y después de un puente desaparece Pues por eso te digo, tío, que es que no vamos a encontrar en todo el día Literalmente, a ver, por aquí hay una parada No, no hay absolutamente nada Vale, he bajado dirección a la playa, vale, vamos a ver Mirad, aquí hay una alcantarilla Justamente aquí hay una entrada a alcantarilla que lleva dirección aquí Literalmente, lleva dirección aquí A ver, vamos a seguirla, a ver si... Vale, va recta Vale, tiene que ir por aquí Vale Vale, he puesto el mapa grande Como veis ha habido varios desvíos Hemos tomado este desvío de aquí Me hemos bajado y justamente por aquí, vale Hemos subido y hemos vuelto a bajar hasta llegar a esta zona de la playa Que es en la que nos encontramos ahora mismo La cosa es que en la playa puede haber cosas bastante extrañas Vale, a ver este punto de aquí, por ejemplo No puede ser Va igual vestido que el calvo este tío O a lo mejor es él Vale, el calvo nos está vacilando Fuera coñas Ha secuestrado a los niños y encima el calvo nos está dando pistas a través de... De los mapas Y sale literalmente ahí tranquilo haciéndole una foto a la playa Encima vacilando el maldito calvo Vale, pero es que aquí hay otro punto Marcado junto a unos cuantos A ver, a ver dónde enfoca este punto, vale Aquí está el mar No me lo puedo creer No me lo puedo... ¿Esto qué es? Que no vamos a encontrar, ya lo sé Yo también quiero encontrar a los niños y a la tarea Pero es que es imposible, bro Me está poniendo cada vez más y más y más complicado a Máximo Squad Es como... ¿Veis que esto está negro el suelo? ¿Puede ser otra señal del calvo? No me lo creo Aquí hay una entrada Hay como un túnel, tío No me lo puedo llegar a creer Y viene del mar Entonces también debe ser otra entrada a la alcantarilla, tío No me lo puedo creer El calvo está ahí 100% Tengo que enviarle ya un audio harta, vale ¡No, siga! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Me acabo de enviar un audio Vale, bro, he seguido una serie de pistas y literalmente acabo de encontrar una entrada Creo que a la guarida del calvo o algo así ¿Cómo? Está justamente en la playa de la primera Máximo Squad ¿Os acordáis que íbamos a comer justo a un restaurante? Sí Al piazza Al piazza, bro Al piazza, bro Hay como un entradero con la arena totalmente negra y asquerosa En el campo del fútbol En la piazza, bro En el campo del fútbol Sí, en el campo del fútbol Sí, en el piazza, bro Es un restaurante llamado Piazza Solo les deseo suerte a los chicos Espero que regresen a casa sanos y salvos ¿Y si es a luz brillante? Pues ahí es donde tenemos que ir Ahí está la guarida del calvo Y vamos a por él ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura!